Y cambiando de tema, les contamos que un incendio forestal en la vereda Cabuyal de Copacabana, norte del área metropolitana, mantuvo cerrada la autopista Medellín-Bogotá por más de dos horas. Las autoridades reportaron siete incendios forestales en las últimas 24 horas. Andrea Mercado, cuéntenos cuántos incendios de este tipo se han reportado en el mes y cuál es la razón. Muy buenas tardes. Luisa Televidentes, muy buenas tardes. Pues solo en este mes se han registrado 39 incendios en Medellín y 45 en Antioquia. Las causas tienen que ver con las altas temperaturas que se están registrando. Otras causas también pudieron estar detrás de los incendios reportados. Todos estos incendios son provocados por la mano del hombre, de forma imprudente o voluntaria. O sea, que tengamos pirómanos o porque hay personas irresponsables que arrojan colillas a los bosques. Las llamas en Copacabana provocaron tres incendios más. Eso fue lo que generó este incendio de mayores proporciones. Los trabajos para apagar el fuego tardaron cerca de cuatro horas. Tenemos un área afectada mayor de 50 hectáreas aproximadamente, que puede aumentar. Las afectaciones en este momento son para la flora y la fauna. Se perdió bosque nativo y rastrojo. Otro de los incendios tuvo lugar cerca de la ladrillera de Belén. Cada vez es más importante que la ciudadanía tome papel activo en los temas ambientales. Por eso, si usted requiere información sobre cómo los incendios forestales pueden afectarlo a usted y a su comunidad, sepa cómo hacer veduría a estos temas. Para recuperar la flora y la fauna afectadas por las llamas, hay que esperar al menos dos décadas. La edad promedio de un árbol está entre 7 y 20 años. O sea, que para poder recuperar estaríamos esperando de dos a tres décadas para que esa masa que hoy es una masa negra, una masa comprimida, una masa destruida y la parte biológica. Hay que entender que en el suelo viven microorganismos. Los incendios forestales afectan la calidad del aire y, por ende, la salud. El incendio forestal es precisamente una quema que se lleva a cabo de un material que es orgánico, un material que por propio calentamiento a altas temperaturas va a generar gases, como el monóxido de carbono, como el CO2. Incluso los incendios más lejanos, como el de Brasil, también tienen consecuencias locales. Debido a la rotación de la tierra, esas masas de aire van girando, cambiando de dirección y van siendo transportadas hacia nuestras latitudes. Por eso usted puede hacer veduría de esta y más problemáticas por su propia cuenta. Hoy cualquier comunicación que se dirija a una entidad pública es un derecho de petición y tiene que ser tratado como tal. El seguimiento también lo puede hacer mediante organizaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, a Gaia, tenemos a Natura, tenemos a Animals, Natura, tenemos aquí, por ejemplo, en el caso de la deforestación, el Túnel Verde, el colectivo Túnel Verde, que ya está constituido como una organización. Otras iniciativas, como Voces Ciudadanas, también están dando luces sobre cómo actuar frente a los casos ambientales que nos afectan. La situación es preocupante. En lo corrido del año se han registrado 193 incendios forestales en la ciudad. Andrea Mercado, Hora 13 Noticias, cubrimiento total. Andrea, muchísimas gracias por toda la información.